¿De preguntarle a un salario? ¿De qué va a suceder? ¡Vamos! Estamos listos para jugar Goyinita Ciega Ey, ey, ese paso sí te sale Pedro Vamos a ver Dania, mi dinamita Vamos Dania Ey, 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 ey Cristian Muy bien Eso Muy bien Una pregunta ¿Alguna vez han buscado un huevo? No No, ajá ¿Cristian? No No Yo sí Ni cuando he frío Cuando era chiquito Y de hecho porque es el de Pascua Ya no lo va a buscar Claro, claro O sea Obviamente Pero por eso vamos a pedirle A Raquel Escalante A nuestra chica sabadísimo Que traiga ese huevito El huevo que buscarán por primera vez Gracias Raquel Y ahora sí Bueno Vamos a contarles Qué es lo que tienen que hacer Mientras que Dania Por favor Nuestra amiga de Guatemala Te pones esto Para taparte los ojos Y Cristian Por este lado Por favor Cristian Él es el que se va a tapar los ojos Vamos a tapar La pareja No podrá Decir ni una sola indicación Así que Ya con los ojos vendados Yo les explico el juego Y Pedrito Anda a esconder el huevito ¡Listo! Esto será muy sencillo Aquí Cristian y Dania Tendrán que encontrar El huevo de Pedro Aquí pueden ver Cristian Es el representante De los Fregadera Y Dania La representante De los Dinamita Obviamente Quien logra encontrar el huevito Le da el punto A su pareja En esta noche Ojo Las parejas Aunque sepan Dónde está el huevo No tienen que Decirle nada Y eso sí Muy importante ¿Cómo lo van a encontrar? A ritmo de la música Entre más rápido Está la música Quiere decir Que están calientes Calientes Porque están cerca del huevo Y ahora bien Si la música suena lento Lento Quiere decir Que está frío Frío Y están lejos del huevo Así que Pedrito ya lo escondió Venite rapidito 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 Para el centro De la pista De Sabadísimo Y ahora sí Dania Te vas a tener que quedar Con los ojitos vendados Porque Cristian Será el primero En este momento De destaparse los ojos Listo ¿Ya te lo puedes quitar? Ya Ahora sí Listo Es mi pareja Es mi pareja Así que vos Vamos Vamos Al centro Entonces Cristian Al centro Ustedes las porras 60 segundos Tienes ahí para buscar Ese huevito Y a ver ¿Qué es lo que pasa? Decimos Gallinita Ciega El minutito empieza A lento Más lenta Más lento Más lento Más lento Más lento Don buscarías un huevo Cristian Búscalo 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 Cristian En tan pocos segundos Le encontró El huevo A Pedro Sí Pero esto es como Agridulce Porque Encontró El escondite Pero tiene puntito Mi pareja Eso está bueno Más lento Más lento Más lento Cristian Por favor Ahí tiene El huevito morado De sabadísimo Ahí está Bien Bien Ya lo tengo en la mano Así que Como ya lo encontraron No estuvo tan Muy bien No le fue tan mal Y eso que era la primera vez Muy bien Así que Pedro Andá a escondelo Ay Ahora me la pusieron Dí Me la pusieron Dí Muy bien Eso Vamos a ver Qué tan creativo Se pone Pedrito Porque Dania Será la encargada Ahora De buscar El huevito De Pedro Como ya sabes Al ritmo de la música Entre más rápido Quiere decir Que está caliente 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 Porque estás Cerca del huevo Y entre más Despacito Suena la música Quiere decir Que está frío 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 Porque estás Lejos del huevo Así que Pedrito Ya escondió El huevito Ya vimos Donde lo metió Y eso sí Parejas no pueden Dar tips Dania Puedes destaparte Los ojitos Ahora sí Ven para el centro Con nosotros Por favor Para el centro Las pestañas Le preocupan a ella Pero todo bien Muñeca Ahora sí Ponemos cronómetro En pantalla En cualquier parte Del estudio Ahí estás No te puedo decir más Donde menos te imagines Solo puedo decirte Que tenemos un minuto Y decimos Gallinita ciega Uy va lento Va lento Va lento Dania Quiere decir Lento Dania Lento Más lento Más lento Todavía Búscalo 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 Está muy despacito Está muy lento Dania Si tú escuchas Que esto se pone rápido Está lejos Ahí estás lejos Lejos Búscalo 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 Acabas de poner un huevo En la cocina Uy lento Se fue lento La pecaína Turulia No sé Se fue Se fue Se fue Y se fue el tiempo Dania Ven aquí por favor Te voy a mostrar Donde tenía yo el huevo Mira nada más Lo tenía el participante No No Bueno Dos Sabadísimo Cuéntenos usted Entonces Cómo quedó Gallinita ciega Gallinita ciega Se lo lleva La pareja De Los Fregaderas Bien hecho Muchas gracias Ahí va Gracias Cristian Cristian Y nuestra Miss Guatemala Tania Guevara Bueno así que Chicos seguimos pasándola bien aquí en Sabadísimo Falta mucho más Y esto fue Gallinita ciega Nos vamos a una pausa Y recuerden seguir votando En nuestras cuentas de Instagram Y también comentarios En Facebook Sabadísimo 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 Sabadísimo